Con su venia, diputada presidenta. Adelante, diputada. Gracias. Compañeras y compañeros diputados, en unas semanas estaremos discutiendo el destino del presupuesto de la nación. En ese ejercicio siempre vale la pena recordar que todos los que tenemos en este espacio y en este recinto somos responsables de las prioridades que le damos al presupuesto. También vale la pena recordar que el presupuesto no es dinero de nadie más que del pueblo de México. La recaudación significa realmente el gran esfuerzo de las personas que pagan impuestos y contribuciones que les corresponden. Cada peso que entra a las arcas públicas representa el esfuerzo que un mexicano o mexicana hace para poder generar un ingreso para cubrir las necesidades del país. Además, el artículo 134 constitucional establece que el gasto público debe ejercerse bajo los principios de eficacia, economía, transparencia, imparcialidad y honradez. En concordancia con esto, nuestra responsabilidad es que no haya deficiencias en el gasto público. Compañeras y compañeros diputados, la iniciativa que hoy someto a su consideración busca precisamente que el gasto público cumpla las reglas establecidas. Lamentablemente, todos hemos sido testigos de asignaciones presupuestales discrecionales que contravienen lo que se ha aprobado en esta Cámara de Diputados durante la discusión del presupuesto de egresos de la Federación. De 2005 a 2016, el presupuesto ejercido mucho mayor al aprobado por la Cámara de Diputados. En este lapso de tiempo, el presupuesto que se ejerció superó al aprobado por un 8.3%, lo que equivale aproximadamente a 262 mil millones de pesos por año. Es decir, no conformes con mayoritear una decisión en el Pleno, el Ejecutivo Federal se fue por la libre. De acuerdo al CIDE, y tomando como referencia lo reportado por la cuenta pública en los últimos 15 años, se han gastado 4 billones de pesos no previstos en los presupuestos de egresos de la Federación. Por ejemplo, para este 2022, la Secretaría de Gobernación tuvo un presupuesto aprobado de 2.4 mil millones de pesos, sin embargo, durante este ejercicio y este año prácticamente se ha duplicado. Otro ejemplo se da en la Secretaría de Energía, donde para 2022 tuvo un presupuesto aprobado de 46.1 mil millones a esta Secretaría, se le dio un incremento de prácticamente el doble. Es decir, se ha usado el presupuesto como mera sugerencia, y eso contraviene no sólo a las finanzas del país, sino a la división de poderes. En contraste, existen secretarías y dependencias con reducciones presupuestales considerables. La Secretaría de Salud, que ha cancelado muchos programas públicos. De educación pública, que hoy es lamentable el estado crítico en el que se encuentra. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, que han sido para cumplir intereses políticos del gobierno, aun si esto representa la reducción de programas sociales o de obra pública. Esta propuesta, la bancada naranja, plantea que las adecuaciones presupuestarias sean aprobadas por la Cámara de Diputados, a fin de evitar que haya modificaciones discrecionales dentro del presupuesto. A través del dictamen que emita la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, así como la aprobación del pleno de esta Cámara de Diputados. A sí mismo, se plantea que la Auditoría de la Federación emita opinión trimestral del que se haya hecho entrega de los informes trimestrales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fin de vigilar el uso adecuado de las adecuaciones presupuestarias. En la bancada naranja, creemos que un México en donde el presupuesto se ejerza de manera adecuada y sin arbitrariedades, es posible. Creemos que México tiene opción de finanzas públicas sanas que den prioridad a los asuntos más importantes para el país. Por eso les pido respaldar esta propuesta que busca cuidar el patrimonio de todas y todos los mexicanos. Gracias, Presidenta. Gracias, diputada. María Teresa Rosa Brochoa Mejía.